Hola, soy Carolina Jiménez, directora de Diseño Coriógrafo. Diseño Coriógrafo surge en 2010 como un laboratorio en donde varios diseñadores escénicos probamos varias provocaciones para mostrar al público una visión distinta de lo que es para nosotros un espectáculo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Yo creo que en vivo buscan retar las estructuras que estamos acostumbradas a ver en un espectáculo, en donde el director o el director o el coreógrafo hacen una propuesta creativa a la que los demás creadores o creativos se suman. Aquí el juego es constante. que al fin y al fin y al fin y al cabo presentan algo distinto para el público, porque todo el tiempo estamos jugando, estamos arriesgando, estamos mostrando distintas estructuras que permiten sorprender al espectador y también al intérprete. Y por supuesto al diseñador que va creando y va jugando con todas estas provocaciones presenta al espectador una mirada distinta, una mirada fresca en donde el intérprete es retado a jugar con distintos vestuarios y donde buscamos que cada función, cada presentación, cada día tenga un reto distinto, tenga un juego distinto, son las estructuras que buscamos romper. cuestionamos los parámetros que habitualmente se usan en el diseño de espectáculos, en donde el director o el coreógrafo presenta una estructura a la que estamos adecuados, a la que estamos acostumbrados, pero que realmente se ha vuelto predecible, se ha vuelto monótona. Gobierno de México